... Buenas tardes, es 10 de julio y hay que arrancar los servicios informativos del Correo de Andalucía. Hemos vivido una semana intensa en cuestión de sucesos. Hemos conocido el fallecimiento de la mujer que era agredida en el centro comercial de Nervio en Plaza el pasado miércoles... ...y también hemos asistido a numerosas protestas ocurridas en el hospital de Balme. Pero la noticia en el día de hoy ha estado en lo deportivo, porque el Real Betis Balompié podría volver a las manos de Lopera. Antes de contarle toda esta información, pasamos a escuchar la opinión de la calle. La cocaña, Triana, la alegría del Sevilla, el arte, el calor, hace más calor aquí, una cardera, esto es una cardera. Lo peor, el metro con diferencia, el trenecito y lo mejor, lo último lo mejor, lo que ha hecho el Real Betis Balompié, lo tengo claro. Yo lo veo igual, la ciudad. No ha cambiado, igual, del año pasado a ahora está igual. Hay algunos proyectos que sí que de verdad debería de retomarlos, otros que debería de dejar, porque la verdad que es un dinero que está ahí pendiente, pero... La sala primera de la Audiencia de Sevilla ha decidido levantar las medidas cautelares sobre las acciones de Farusa, propietaria del 51% del Real Betis Balompié, aunque mantiene el embargo sobre las mismas. Según esta resolución, Manuel Ruiz de Lopera recuperaría el control político sobre el paquete mayoritario de acciones a partir del 31 de julio. Según el auto de la Audiencia, el proceso penal contra Lopera aún puede tardar varios años en resolverse, por lo que el mantenimiento de las cautelares resultaría desproporcionado y una anticipación de la pena, aunque en el mismo se hace hincapié en que los indicios de delito se han reforzado. Lopera puede disponer de sus acciones e incluso venderlas, aunque se encuentran embargadas, por no hacer frente a una fianza de 25 millones de euros, lo que también bloquearía su transmisión. El auto de la Audiencia también hace hincapié en que la resolución es efectiva a partir del 31 de julio, fecha en la que ya se podría conocer alguna sentencia del juzgado de lo mercantil sobre la culpabilidad del concurso o la propiedad de las acciones. A partir del 1 de agosto, Farusa podría pedir la celebración de una junta de accionistas para nombrar un nuevo consejo de administración que, como muy pronto, tomaría posesión a partir de septiembre. Ahora toca esperar y ver qué movimientos hay en torno a la culpabilidad en el concurso y el resto de causas por las que se juzga a Manuel Ruiz de Lopera y si éstas quedarían resueltas antes de esa fecha. De lo contrario, Lopera volvería a tomar el control del club si el juzgado de lo mercantil no impone unas nuevas medidas cautelares. Más de un centenar de sanitarios se han concentrado esta mañana a las puertas de este hospital universitario Virgen de Balme. Piden más seguridad a causa de las últimas agresiones sexuales que se han producido en los aparcamientos de este mismo hospital. Esta misma mañana han detenido a un joven sospechoso de las últimas agresiones. Se trata de un menor de tan solo 17 años y es el presunto autor de las dos últimas agresiones sexuales ocurridas en los aparcamientos del centro hospitalario, aunque se sospecha que podría haber cometido hasta cuatro ataques de este tipo. La detención del menor no ha atajado el problema de la plantilla de trabajadores del hospital, unos empleados que esta mañana se han manifestado para condenar los ataques y exigir a la dirección del centro la solución de un problema que llevan denunciando desde hace un año. Estamos condenando las agresiones que se han sufrido y, segundo, estamos exigiendo una vigilancia 24 horas en los aparcamientos del hospital para que los profesionales y los usuarios puedan venir a este centro hospitalario con garantía y con seguridad. Hemos estado denunciando desde el mes de diciembre, empezamos con destrozos en los coches, con robos en los coches y con denuncias que se pusieron en conocimiento de la dirección gerencia y, de momento, a fecha de ahora mismo, las medidas que se han tomado las desconocemos. Y es que hasta la fecha la dirección y gerencia de este hospital sevillano no ha aportado ninguna solución. La plantilla exige seguridad, vigilancia constante e información clara y precisa. Ante este tipo de situaciones, lo más importante es la información, porque, como hemos dicho ahora mismo, la desinformación lo único que hace es fomentar los rumores de pasillo, el miedo y la inseguridad entre los trabajadores. Entonces creemos que tenemos derecho a que se nos informe de cuáles son las cosas que están pasando y, sobre todo, de qué medidas se van a tomar. Impotencia y miedo es lo que se respira entre los trabajadores del Hospital Universitario Virgen de Balme, trabajadores de los que algunos han sufrido episodios desagradables en la misma zona en la que han violado a dos mujeres en solo ocho días, lo peor que algunos lo sufrieron hace ya mucho tiempo y ven como no se pone solución al problema. Yo tuve un problema con un gorrilla, me persiguió hasta mi puerta de trabajo, al final acabé denunciándolo, he tenido el juicio, a él le han puesto una multa de seis euros quince días, pero sí que en el hospital, por ejemplo, que yo fui a preguntar, puse un recurso, no me han contestado del recurso. La respuesta siempre ha sido que las inmediaciones del hospital no son propiedad del hospital y que tuviera cuidado y que cambiara de sitio de aparcamiento, que además es lo que he hecho, que en vez de aparcar allí, ahora aparco allí. Ya está. Ante la llegada de los medios de comunicación esta mañana, la presencia de la Policía Nacional ha sido constante en el entorno del centro hospitalario. La repulsa por las agresiones sexuales ocurridas en el hospital de Balmé no se limita a los profesionales del centro. Pacientes y familiares condenan enérgicamente los acontecimientos y exigen, de forma urgente, más seguridad. Hombre, está claro que debería haber bastante más seguridad, ¿no? Pero en parte de la policía y del centro y de todo esto. Pues esos casos aquí, pues fíjate, gente que viene a trabajar, gente que viene con enfermos, familiares, pues es un marrón. Yo lo veo mal, la seguridad la veo mal, es que no tenía que haber dado lugar a qué ocurrir a esto, si hubiera habido una seguridad acorde con el recinto y las personas que nos movemos por aquí. Por ejemplo, yo vengo un par de veces al mes, no me ha pasado nada, gracias a Dios, y no espero que no me pase. Pero supongo que conociendo este tipo de casos, cada vez que se viene, y más si a lo mejor una hora más tardía, viene con el... Hombre, viene una con el susto de que te puede pasar a ti. Hay que mantener la seguridad y, bueno, y lo que ha pasado, da igual que pase a un profesional o pase a un familiar de un paciente. Eso hay que condenarlo, pero bien, vamos. Maregracia Martínez, la mujer limpiadora de 62 años del centro comercial Nervio en Plaza, que fue agredida este pasado miércoles en torno a las 7 menos cuarto de la tarde a manos de un ladrón que intentaba robar en las dependencias de este centro comercial. Finalmente fallecía anoche. El ladrón ha sido finalmente detenido, es menor de edad y es de nacionalidad magrebí. En plena temporada de rebajas de verano, la tarde del miércoles podría haber transcurrido con normalidad mientras decenas de sevillanos realizaban sus compras en el centro comercial Nervio en Plaza, pero a las 7 menos 10 la situación se torció. La prueba está en los hechos que han pasado, entonces, vamos a ver. Hoy había aquí algunos municipales, han visto, ¿no? Un adolescente se colaba en las dependencias privadas del centro para robar en las taquillas de los trabajadores cuando fue sorprendido por dos limpiadoras. Fue el otro día por la tarde y me he cogido aquí trabajando. ¿Y qué es lo que viste exactamente? Pues exactamente, salí por el pasillo de los trabajadores y me encontré a la muchacha, a la segunda herida, pues me la encontré mal, tirada en el suelo, con la cabeza herida, llena de sangre, y la policía, la ambulancia y todos atendiéndola a ella. Pese a que la Gerencia de Seguridad de Nervio en Plaza no ha permitido el correo de Andalucía a filmar esta mañana el lugar donde ocurrió el crimen, las cámaras de seguridad del centro aseguran haber captado cómo el detenido atestaba fuertes golpes a la mayor de las trabajadoras. Se llama María, tiene 62 años, fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío inmediatamente, pero anoche no pudo superar el estado crítico en el que se encontraba. La mujer ha fallecido, y los demás, los compañeros, pues nada, pues estamos muy tristes porque es una persona muy conocida y nos da mucha pena, la verdad, lo que ha ocurrido, vamos. ¿Cómo era ella? Pues la mujer, un encanto, un encanto, una mujer, una señora, que es un encanto, una mujer, pues todo el mundo la conoce, y una pena. El detenido es un adolescente de 14 años, de nacionalidad magrebí, y la policía cuenta ahora con un plazo de 24 horas para ponerlo a disposición de la Fiscalía de Menores. No es que no hubiera un agente, es que él no debería estar ahí, es que no ocurrió aquí arriba, es que eso ocurrió abajo, en la zona del personal. Es que ese individuo no tenía por qué él estar ahí, se coló en la zona del personal. Entonces, claro, los vigilantes estaban arriba, trabajando en su puesto de trabajo. Entonces, pues claro. En tu opinión, la seguridad del centro comercial está perfectamente controlada. Es estupenda, es estupenda, yo no tengo ningún problema con mis vigilantes, vamos, con mis compañeros de trabajo. Yo tengo el teléfono, nada más que tengo que llamarlos, y vamos, y del tirón están aquí. Por la vigilancia, la verdad, no tengo ningún problema, vamos. Pese a la tranquilidad que mantienen los trabajadores del centro, gracias a la labor que aseguran, realizan los agentes de seguridad privados, en el barrio de Nervión sí se ha abierto el debate en cuanto a la seguridad de la zona. Ninguna duda, creo que la seguridad es algo importante, sobre todo cuando estamos un ciudadano haciendo compras. Antes, como yo estoy aquí de visita, eso es lo que me preocupa mucho, es si hay seguridad, si puedo andar libremente aquí haciendo mi compra con mi bolso. Se deberían tomar medidas y haber una precaución mucho mayor a la que hay, creo yo. Por lo menos, tomar eso como punto de referencia y ya a partir de ahí tener mayor precaución en todo lo que se hace y en las medidas de seguridad. El crimen de María Gracia ocurrió una tarde de afluencia casi masiva en el centro comercial. Se trata del segundo que ocurre en la provincia de Sevilla, cinco días después de la reyerta del pasado domingo, en un botellón en la localidad de Marena del Alcor, un suceso que acababa con la muerte de un joven de tan solo 16 años. Acción y reacción. El PACAS, el conocido programa de ayuda a la contratación del ayuntamiento, que reclamaba ayer al Gobierno, el concejal popular Gregorio Serrano, se ha puesto en marcha esta misma mañana. Así ha informado el delegado de Empleo, Juan Manuel Flores, quien ha asegurado en Junta Local de Gobierno que del 20 de julio al 3 de agosto se podrán pedir las solicitudes en el registro del ayuntamiento. El programa va dirigido a personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Entre los requisitos para solicitarlo, se debe estar en situación de desempleo, no haber trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud, pertenecer a una unidad en riesgo de exclusión social reconocida por los servicios sociales municipales y estar empadronado en algún municipio de Andalucía. El presupuesto del plan de ayuda corre a cargo de la Junta de Andalucía y es de 2.500.000 euros. Por su parte, el ayuntamiento le corresponde hacerse cargo del material y del vestuario. El programa emplea durante tres meses a un máximo de 780 personas que realizarán labores de peón, cuyo salario no superará los 1.070 euros. El restaurante Abadestriana ha sido el escenario elegido un año más para presentar el cartel de la vela de Santa Ana, una obra de Isabel Castilla en la que ha querido representar a Carmen la cigarrera. La mujer trianera en la figura de Carmen la cigarrera ha sido la imagen elegida por Isabel Castilla para anunciar la vela de Triana 2015. En un cartel que refleja la noche en la vela, la retratista natural de Valverde del Camino ha querido responder a la confianza que hace unas semanas le dio la comisión de la vela de Santa Ana dejando a un lado la técnica clasicista que la caracteriza y buscando entre sus pinceles la forma de plasmar la imagen que los trianeros destacan del barrio. No me planteé pintar una obra clásica, ni una mujer muy guapa, ni una chica que fuera una modelo, sino que al primer golpe la luz, el color, los naranjas, hablaran de la noche de la vela. La artista ha apostado por exponer la esencia del barrio de Triana centrándose en un patrimonio humano, mucho más importante que el monumental. Hay un patrimonio mucho más grande en Triana que los monumentos, que es el patrimonio humano de Triana. Los trianeros, las trianeras. También tenía que elegir. Trianeros conozco a muchos, pero 30 años que llevo pintando me he especializado un poquito más en el mundo de la mujer y lo conozco bastante bien, como mujer, como madre. Y una madrugada me desperté y pensé en Carmen la cigarrera, prototipo gen especial de una mujer que yo veo que en Triana es diferente. El acto ha sido presidido por Carmen Castreño, primera teniente de alcalde y delegada del distrito Triana, quien se ha mostrado expectante ante la que será su primera vela como responsable en el cargo. Hombre, pues muy intensamente, con muchísimas ganas además. Siempre he venido a la vela, pero ahora ya todavía con mayor motivo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues muy ilusionada, que salga bien, que queden contentos todos los trianeros, las trianeras y toda Sevilla, porque la vela viene toda Sevilla, evidentemente. Por su parte, la pintora ha sido presentada por el periodista Luis Varas ante la presencia de diversas personalidades entre las que destacaban miembros de la comisión, así como políticos y diversos hermanos mayores de las hermandades trianeras que tienen mayor actividad dentro de la vela de Santa Ana. A mí me parece sencillamente espectacular. Nosotros, yo pertenezco a la comisión que elegimos a la cartelista y desde luego Isabel María Castilla. Es que ha superado las expectativas que teníamos de Isabel es una artista inconmensurable y la verdad es que nos hemos quedado todos impresionados porque no puede ser más bonito y representar con más fidelidad el espíritu trianero. Y luego, bueno, pues apuestar por la figura de Carmen, la cigarrera, también. Bueno, tiene un mensaje muy bonito, muy diferente. De ver que otros carteles de otros años han sido también más basados en otros monumentos de la ciudad, etcétera, con otros elementos más. El año pasado estaba el de la flamenca que hay en la entrada de Triana por Altozano. Pues este año está Carmen, la cigarrera. Muy bonito. Isabel es una artista consagrada y como ella bien ha dicho se quería adaptar muy bien a un cartel. También es muy importante que un pintor entienda que un cartel es un anuncio de una fiesta. Yo creo que se queda muy bien anunciada ahí perfectamente. Bueno, la hermandad mantiene una caseta desde tiempo, podríamos decir, inmemorial. Yo lo recuerdo de siempre. Y tiene una presencia muy activa. Tanto la hermandad propiamente dicha como cada uno, muchos de los hermanos que lógicamente viven en el barrio o incluso no viviendo en el barrio, pues vienen y les gusta participar y disfrutar de esta gran fiesta del barrio de Triana. La vela de Santa Ana dará comienzo un año más el martes 21 de julio y se desarrollará hasta el día 26, festividad de Santa Ana, a lo largo del paseo de la calle Betis, junto al puente de Triana. Las setas de la encarnación de Sevilla se convirtieron ayer en el escenario en el que Telefónica presentó el informe La Sociedad de la Información en España, un documento en el que queda patente la irrupción de la revolución digital en Andalucía. De hecho, algo más de dos millones de viviendas andaluzas disponen de acceso a Internet, lo que representa una tasa de conexión en el hogar de más del 72%. En 2014, la proporción de la población andaluza que accedió a Internet alguna vez fue del 74% frente al 64% de 2011 y para ello triunfa el móvil. El 79% de los internautas de la región accede a la red mediante su teléfono y el 83% declara haber utilizado algún dispositivo móvil como una tablet. Según el estudio de Movistar, el aumento del uso de Internet a través de dispositivos móviles es general en todo el país y ligeramente superior en la comunidad andaluza. Al margen de todo lo que viene sucediendo en el apartado judicial con el levantamiento de las medidas cautelares, el club continúa adelante en su planificación deportiva. Esta mañana era el turno de Didier Digard, el último de los fichajes en ser presentado y que ya se encuentran las órdenes de Pepe Mel. La apuesta de largo del francés sirvió para que Eduardo Maciá, director deportivo de la entidad, hiciese hincapié en la llegada de nuevos jugadores y en cómo se encuentran esas negociaciones. Estamos trabajando paralelamente en otros futbolistas y bueno, tenemos que tener un condicionante económico, un condicionante de la calidad del jugador, pero sobre todo buscar el más adecuado. Tenemos que otras opciones abiertas. El siguiente en ser presentado debe ser Germán Pesela. El argentino llegaba este mediodía a la estación de Santa Justa y tras pasar el reconocimiento médico se convertiría en nuevo jugador del Real Betis Balompié. Se acaba por tanto uno de los culebrones del verano en el Real Betis Balompié. Su fichaje ha tardado más de lo esperado por los famosos flecos en los contratos. El central se mostró ilusionado en las redes sociales y su llegada supone la sexta incorporación de los verdiblancos que también van alcanzando acuerdos para los descartes. En este sentido, Chulis se marcha tras pasado a la Almería y el siguiente en salir podría ser Lolo Reyes. La sala primera de la Audiencia de Sevilla ha decidido levantar las medidas cautelares sobre las acciones de Farusa, propietaria del 51% del Real Betis Balompié, aunque mantiene el embargo sobre las mismas. Según esta resolución, Manuel Ruiz de Lopera recuperaría el control político sobre el paquete mayoritario de acciones a partir del 31 de julio. Según el auto de la Audiencia, el proceso penal contra Lopera aún puede tardar varios años en resolverse, por lo que el mantenimiento de las cautelares resultaría desproporcionado y una anticipación de la pena, aunque en el mismo se hace hincapié en que los indicios de delito se han reforzado. Lopera puede disponer de sus acciones e incluso venderlas, aunque se encuentran embargadas por no hacer frente a una fianza de 25 millones de euros, lo que también bloquearía su transmisión. El auto de la Audiencia también hace hincapié en que la resolución es efectiva a partir del 31 de julio, fecha en la que ya se podría conocer alguna sentencia del juzgado de lo mercantil sobre la culpabilidad del concurso o la propiedad de las acciones. A partir del 1 de agosto, Farusa podría pedir la celebración de una junta de accionistas para nombrar un nuevo Consejo de Administración que, como muy pronto, tomaría posesión a partir de septiembre. Ahora toca esperar y ver qué movimientos hay en torno a la culpabilidad en el concurso y el resto de causas por las que se juzga a Manuel Ruiz de Lopera y si éstas quedarían resueltas antes de esa fecha. De lo contrario, Lopera volvería a tomar el control del club si el juzgado de lo mercantil no impone unas nuevas medidas cautelares. El Sevilla ultima los pasos para hacerse con los servicios de Siro y Móvile, el delantero deseado por la dirección deportiva para cubrir la salida de Carlos Baca. 13,5 millones de euros puede ser el traspaso que el Sevilla pague al Borussia de Dortmund, equipo donde milita el italiano, para que definitivamente pueda convertirse en el nuevo 9 de Nervión. Aunque Emery reconoce que es una más de las muchas opciones que maneja la dirección deportiva, el italiano no ha jugado el último partido con su equipo y esta mañana tampoco se ha ejercitado con los alemanes. Entonces, en base a nombres, bueno, los nombres están en un abanico de posibilidades, pues todos los que estáis comentando son jugadores que están en el punto de mira del Sevilla con la idea de que pueden ser los jugadores que puedan darnos lo que buscamos, pero hay varios. Pues igual que me ha citado Siro y Móvile, creo que puede ser un jugador, pues cuando me citan en una pregunta si Chicharito está, pues lógicamente Chicharito también es un jugador dentro de esos, no sé, un abanico, se ha podido ver un abanico que al final se filtra al entrenador y los asistentes, pues puede haber un abanico de jugadores que maneja la dirección deportiva con Monchi y se trae técnica amplia. Luego ya se hace un filtro donde van llegando pues entre 6, 8, 10, 12 jugadores que van, entonces dentro de todos esos pues están los jugadores que están en el mercado con posibilidades de llegar a Sevilla y además creyendo que pueden ser jugadores que tengan un rendimiento. Pero podemos hablar de Siro y Móvile como si me preguntan por Chicharito, como si otro día me preguntan por Llorente, como si otro día me preguntan por cualquier otro. El entrador del Sevilla habló también de cómo llega su equipo a esta preparación veraniega con la disputa de otro título a la vuelta de la esquina, la Supercopa de Europa ante el FC Barcelona. Pues nos iremos a la manga a estar ahí próximamente 10 días para entrenar los aspectos de adaptación sobre todo a nivel físico a nivel también de grupo las nuevas incorporaciones para lo que esperamos una temporada que desde aquí ya pues lo afrontamos con muchísima ilusión. Esta tarde el Sevilla pone rumbo a la manga del Mar Menor donde va a estar hasta el próximo 20 de julio lo que va a ser el primer estaz de pretemporada para un equipo que este año tendrá que jugar la máxima competición continental la Champions League.